Bueno chavales, que tal estáis muy buenas Aquí estamos en los juegos del hambre Vamos a jugar una partidita Hay un tío que tiene una cabeza de caja Pero bueno, no pasa nada Oh, hay subs, hay subs, pero si es el cabeza de caja Madre mía, dios mío, dios mío Bueno, vamos allá, vamos a ver que nos sale Vamos a... Vale, vale, que buena salida chaval Oh, oh Me piro, me piro, me piro Pop, pop Vamos esto por aquí, esto por aquí, vale, vale, vale Tenemos aquí otro cofreo Una espadita por aquí Y repartimos, sí La tenemos, la tenemos Vale, este es colega, pero que no me des eso, póntelo tú ahí Que te van a abrir la cabeza y te van a coger De todo lo que tienes ahí, vamos Uff, madre mía, si lo estaba haciendo bien Vale, vamos Que si No ves que no te estoy matando, me cago en la leche A ver Ven aquí, corre, ven aquí Ven aquí Este que hace Ven aquí, que sé que tenéis de todo por aquí Vamos, 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 que quiero toda tu armadura Ay, dios mío Ay, dios mío Va a pillar este Toma, chaval, creo que era la última flecha y todo Madre mía Vamos, vamos, vamos Este iba cargado Vale, a ver Esto aquí, tenemos la flecha Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Porque a este hombre Le vamos a dar esto al trolaco Cuidado que hay uno detrás Te quiere matar Cuidado que te quiere matar, compañero Me cago en todo Que no vayas Me cago Que si lo van a cargar Oh, diamante Vamos Vamos, vamos, vamos Compi Toma, mírale Es que es una maldita Toma, anda, vístete Vístete que no puedes ir así Me hace un teletubi, tío Oh, allá hay uno, chaval Vamos, vamos, vamos Lo siento Ahora vuelvo, compañero Ahora vuelvo Que he visto aquí a uno He visto aquí a uno Que tiene que pillar A ver Por favor, nenúfale No me destrocéis la barra Ah, vale, lo rompo No me he visto No me he visto He sido rápido como el viento Ven aquí Madre mía Que tiene el arco Me cago en Si me he hecho daño Que buena leche Si, pues ven, ven Me toca Ven, 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 ven Maldito Vamos, dale duro No tengo caña para ti No tengo caña para empujarle A ver, a ver, a ver ¿Tengo caña? No, no tengo caña ¿El barco? El barco no sé No sé dónde está Vamos Vale, quiero ir a por este tío Se le va a acabar la caña Algún día Algún día se quedará sin caña Vamos, compañero caja Vale, me está dando toquecitos Oh ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Hasco, lega, asco, lega! Vale, 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 vale Es colega, asco, lega Venga, venga Ha venido Ha venido a todo Me ha venido a unir la flota Madre mía Vamos a por él Madre mía Sabes que estás perdido ¡Uh! Que esquivo Madre mía, madre mía Ya no da una Está nervioso ¡Vamos, compañeros! Este tío cae Este, aquel, aquel, aquel ya se la está viendo Vale, voy a los neumfanis, chaval Dice equipo de tres Vamos 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 Este tío que no escape, por favor Vámonos Madre mía Todos juntitos Titi, tititi Vale, vamos para allá Hola Y hay dos más, chaval Se puede liar aquí, gorda, eh A ver, a ver, a ver Vale, que voy a la orilla Vamos, que voy a la orilla Equipo Lo tengo yo aquí Está corralado Ahora sí No tiene para dónde ir Vale, vale, vale Se va a quedar sin al final Madre mía Lo que me está haciendo hacer este hombre Algún día te quedará sin, chaval Algún día te vas a quedar sin Vale, vale La caña le está salvando Mírales, mírales, mírales Ahí estamos Ahí Ah, se ha caído Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame, dame, dame Todo lo que quieras Vamos, vamos, vamos Píllale, píllale Que muera, que muera, que muera Me cago en todo, chaval Vamos ya Oh, 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 oh Muy buena Muy buena Vamos a repartir El botín, compañeros Vamos Vamos por aquí Muy buena Vale, vamos A ver El colega Cajas El Cajitas Está jodido Vamos a ver Esto para mí Oh, tiene unos pantalones de hierro Oh, ya le sobran y todo, chaval Este tío es un grande A ver, que tengo cosas para ti Mira, si tiene más Este tío tiene para todos Toma, esto para ti Lo que estamos vistiendo a este hombre Y... Eh, eh, eh Espadita Perfecto Y casco Que también es mejor Comida ¿Para quién? Para cajas Para cajas Toma cajas Sí Toma Tengo un diamante para él también Para ti Ala, venga Vámonos Vamos, equipo Yo tengo que hacer una de hierro Así que Oh, chaval Que me lo hago Me lo hago entero y todo, eh Vamos al centro No, no, no Vamos al centro Al centro Que hay que hacernos las espadas Si tiene el dos Antes yo tengo dos Tío, vamos Vamos, por Dios Vale, quedan seis Así que Ulo Esto es todo basura, ¿no? Sí Tiene toda la pinta de que es todo basura esto Sí No mola, no mola Vale, vamos a hacer la espada de hierro A ver, venga Esto aquí Y esto aquí Tenemos la espadita de hierro Hay que buscarlos Tenemos que buscarles ¿Por qué no se hace la espada de diamante, tío? Vale, ya la tendré hecha Vale, vámonos ¡Eh! Está aquí, está aquí ¡Vamos! Compañeros Por favor Eh, eh, eh Vamos, vamos, vamos Por Dios Aquí, chaval Bueno, aquí Te voy a poner yo Oh, oh No, no, que me mandan ¡Oigo, oigo! ¡Amo, amo, 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 amo! Cuidado, chaval Que ese tío no vea Cómo reparte con las flechas Me cago en tu prima ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, vale Hay que comer, hay que comer Vamos, vamos, vamos No me quedan flechas, eh Dios mío, chaval Que nos meten ¡Uf, apártate! ¡El Cajas va a pillar! Cajas, quita, quita, hombre Si no tienes vida, quita Ahí voy yo Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Cajas pilla, eh Cajas lo voy a apurado Se la juega, le da igual todo ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? Aquí Vamos, cajas y vamos a por este El de la espada de diamante Lo tiene todo controlado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No tiene, ¿cómo va esto? Vale, no tiene flechas No tiene flechitas Bueno, claro Lo he tirado ya Hay que estar ahí abajo Que se está andando ¡El otro está al fondo! No, que pilla, que pilla Que pilla Ven pa' acá No, bueno, no, no venga Es que te mata ¡Ay, Dios mío! Que no llego yo ¡Vamos! ¡No! No puede ser No me lo puedo creer, tío Vamos a por este A por este A por este A por este que está aquí Que está aquí, cajas Me cago en cajas, chaval Me cago en cajas Que me la haría, cajas Me cago en cajas Lo que está poniendo todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va, mira! Es que eres un grande, cajas Es que eres un grande, cajas Por favor Eres muy grande ¡Qué grande es este hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, gracias! ¡Ay! Vamos a dejar que gane cajas Vamos a coger nosotros A ver si nos podemos quemar Con un mechero Que tengamos por aquí o algo Y vamos a dejar que gane cajas Que este hombre es un máquina Es que es un máquina este hombre Eres un fiera, cajas Eres un máquina Maldita sea Vamos a desnudarnos aquí Nos lo quitamos todo La espada de diamante Quiero, quiero estar aquí Con una espada de diamante Vamos, vamos, vamos Todo fuera ¡No, cajas! ¡Cajas! ¡Me cago en todo cajas! Y que no, que no, tío No, no, no ¡Cajas! ¡Por Dios! Ese era mabón Y que se va a matar y todo ¡No, tío! Muy grande Bueno, chavales Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!